Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video, estamos en el 20 cosas sobre mi Hoy he decidido en el día de San Valentín, pues traeros un 20 cosas sobre mi Porque yo creo que es lo más interesante Y bueno, voy a aprovechar, hoy que tengo además varias cositas que puedo hacer Aparte de estudiar, así que, madre mía Voy a empezar por el 20 cosas sobre mi, como os dije Si iba a hacer un 50, pero la verdad es que Habiendo poca participación, así que he decidido hacer el 20 cosas sobre mi Soy fanático del hockey, me encanta Soy un deportista nato, es decir, no empecé en hockey Pero me encanta, la verdad, no quiero dejarlo Aunque, bueno, si ha de falta dejarlo por alguna cosa, por estudios, cualquier cosa, me tengo que dejar Pues intentaré buscar otra cosa Soy un friki de la programación y del diseño De verdad, me encanta, está todo llegando a oro, mirando programas Descargándolos, instalándolos, bueno, sí Utilizándolos, probándolos de todo esto La verdad es que me encanta Yo juego que jugué, aparte de un nombre que sea el móvil de estos tipos, Tetris, cosas así El primero que fue en PC, Play o cualquier cosa Fue en la Play 2D, mi primo, y jugué el carbono Un juego de coches que de verdad estaba guapísimo para su época Y oye, que no puedo dejar de jugar Está muy chulo, aunque ya vendo el juego mi primo Y bueno, pues por eso tengo juegos O me he descalado juegos que me gustan tipo de coches Me gusta ir cambiando de look ¿Veis? Normalmente antes yo iba con un subadero de capucha Como veis, esta no tiene actualmente Pero bueno, yo soy de cambiar de ropa y actualmente tengo esta Por ejemplo, la de Nothing Can't Stop You, la verdad, me encanta Tenía en mi primo una camiseta y para estos reyes me regalaron la sudadera También de pantalones, ¿vale? ¿Veis que tengo un pantalón? Los típicos que llevan anchos, me encantan Botas, aquí no lo puedo enseñar No creo que pueda Pero me encanta llevar botas, la verdad es que son muy cómodas No son botas de mujer, vale Eso primero Son botas de vestir, no sé Mucha gente lo lleva A mí me gusta, la verdad También soy de deportivas, pero hay poco más Me gustan los posters Como veis, como tenéis aquí por ejemplo uno El de Oroacos 3 Me gustan muchísimo los posters, me gusta decorarlos Aunque por desgracia pues solo tengo unos cuantos Cinco, creo que seis Seis en total tengo Pero bueno, me gustan Si poco a poco consigo Empecé en Youtube simplemente por diversión Por hobby y porque quería enseñar a los demás como jugaba Es decir, que siempre se pensaba que era malo Y bueno, le demostré así que poco a poco yo era bueno Y me gustan los juegos No soy friki a Minecraft Pero he jugado a Minecraft y me sigue gustando Todas las cosas que he obtenido o que tengo Son cosas por mí o que he conseguido con mis padres Pero por trato Soy una persona súper sincera Me gusta la sinceridad Aunque a veces tengo que mentir para Para no hacer daño a las personas La verdad, no me gusta Pero bueno, lo que hay, ¿no? Soy súper fan de la saga de Call of Duty Aunque sé que este año la han jodido un poquillo Pero bueno, soy súper fan No me gustan mucho las camisas Pero aunque si me tengo que vestir de camisa Pares por ahí Pues me he visto sin problema Me gusta el descenso de montaña con mi bici Ya sabéis que yo lo he usado suelo ir a PTT Que bueno, que hacemos descenso de montaña Aunque últimamente no estoy muy así así Porque no sé Cogí miedo desde una vez que me caí Pero tranquilos que estoy bien Bueno, se ve, ¿no? Es decir, me suelen gustar los juegos gratis Dependiendo de cuáles sean Ahora tengo uno que está bastante bien Soy súper, súper, súper cagón Y a la vez atrevido Es decir, me gustan los juegos de miedo Pero les tengo mucho bien No soy nada pijo, ¿vale? Simplemente me suele gustar vestir Me gusta vestirme Es decir, me gusta ir vestido bien Pero no soy nada de pijo No me gustan nada, nada, nada Los pendientes Los, de verdad, los odio No me... A ver, en chicos me refiero Esto tiene un agujero aquí Y no me gusta nada Soy súper simpático Según yo Creo que soy súper simpático Súper amable Y empatizo muy bien con los demás Actualmente no tengo novia Porque no he encontrado, pues Así la chica ideal O alguien que de verdad me quiera No lo encontré de verdad de momento Así que... Así sí, joder Soy... Soy del norte Soy de Burgos Pero la verdad es que me considero más de Castilla-La Mancha Me gusta, me gusta mi tierra secundaria Aunque ya la llamo mi tierra Porque de Burgos Está bien, pero... No me gusta mucho, la verdad Prefiero ahí Castilla-La Mancha Aunque tengo todo aquí Ya lo veis Me gusta el cine Pero no soy de ir al cine Es decir, me gustan mucho las películas De ir al cine Pero no me gusta nada, nada Ir al cine Porque la gente suele hacer mucho ruido O no quiere... O... Muy molesto No me gusta, la verdad Soy... Es... Me gusta, de verdad Esto lo voy a decir como curiosidad Me gusta Vegetta Willy Grave Y alguno más de estos Lo digo simplemente porque Hay veces que tenía más niño rata Por ser de Vegetta Y no tiene nada que ver Porque a mí me gusta Lo que sube El contenido que sube Pero actualmente de Minecraft No les veo Yo sube más de subir Los vídeos que sube Tipo el Resident Evil 7 Que le estuve subiendo Por cierto Subiré yo sería Si vosotros queréis Empezar con un vídeo Si os gusta Continuaré Y por ejemplo De Grefg Me gusta Cómo juega Call of Duty Los retos que hace Y tal Por cierto Me gustaría hacer algunos retos Si queréis dejar por aquí Por los comentarios Algún retio que haga Pues encantado de toda la vida Y bueno Yo creo que estas son Las 20 cositas más o menos de mí Si he dicho alguna más o alguna menos Pues lo siento Y la verdad que haya sido Sobre la marcha Tampoco quería hacer 20 tantas Ha sido de memoria No me lo he preparado nada Para que veáis Que yo también sé actuar de improvisación No hace falta que siempre lo tenga Puesto en un guión Y bueno chicos Para finalizar Y bueno chicos Para finalizar Voy a cortarme la mano No os coño No me voy a cortar nada Pero bueno Si que quería para finalizar Pues cortar algo con el carambit Así suavecito Así que voy a por algo Y bueno Aunque lo veis en donde iría Tengo un trozo de fue ¿Vale? Y chorizo Ya sabéis como va Y voy a intentar cortarlo La verdad que Para que veáis que no es mentira Estoy apoyando Y corto ahí poco a poco Y Cortado Corta bastante bien Claro que ahora lo tendré que limpiar Está cortado Para que lo veáis que no es mentira Está bueno Y bueno chicos Pues este ha sido el especial De Malentín No os sabía más que traeros Porque la verdad es que Poco puedo hacer con chicas Etcétera Si estuviese ahora mismo novia o algo Podría intentar hacer algo con ella O algún retillo O alguna cosa Pero bueno No es la ocasión Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos muy prontito Es que Bueno yo voy a cortar más cosas con el cara Y que me quedo con ganas Así que si dejáis A 20 likes Cortamos cosas aquí En un vídeo Es que chicos Nos vemos Chao Madre mía Bye Chau 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 Gracias por ver el video.